¿Qué es la hora del partido? Y veo que han mejorado, pero sobre todo en la última inspección que tuvimos, cómo han cambiado y cómo evidentemente han cumplido lo que nos prometieron. Y tenemos un terreno de juego en perfectas condiciones y creo que en ese sentido no va a haber absolutamente ningún inconveniente. Y luego independientemente también la acogida de la gente, el cariño, cómo nos han arropado, la escuela, los chavalitos, las chavalitas. En fin, en ese sentido estamos muy losonados e intentando devolver lo mucho que nos están dando.